Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el profesor Arturo Jaque Rojas y una vez más estoy con ustedes con el propósito y el objetivo de presentarles, en este caso, la Guía de Trabajo Nº 10, Integrada Colaborativa de las Asignaturas de Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Se trata, por cierto, de relacionar los objetivos fundamentales 1 y 2 y 9 de Estudios Sociales y Ciencias Naturales, respectivamente, logrando, pues, como decía, esta integración entre distintas asignaturas, en este caso, lo que corresponde a Estudios Sociales y Ciencias Naturales, para que ustedes se reconozcan en la línea de tiempo, cada uno, cada una como sujeto histórico, y también el tema de lo que es la escala de tiempo geológica. Tal como, en forma muy eficiente y muy notable, lo han hecho en las guías anteriores, tienen que desarrollar una lectura atenta y concentrada de cada una de las instrucciones que se le dan en esta guía para que puedan desarrollar las respectivas actividades, las cuales, a su vez, tienen tres puntos asignados, y la última, que es un mapa conceptual, tiene ocho puntos asignados. Pues bien, y en este orden de cosas, se apunta a algo que también ustedes ya saben, que es que con la profesora queremos que ustedes logren la localización temporal de hechos históricos y científicos. Así como también hay que resaltar, una vez más, que digamos que esta modalidad de trabajo está dentro de lo que es el proyecto de comprensión lectora del liceo. En la guía anterior, así como también en esta, queremos referirnos en lo que se concierne a estudios sociales, al imperialismo y al colonialismo. Lo dijimos en su momento y en su minuto, en el video explicativo, ¿verdad? Que son la puerta de entrada al siglo XX. Lo mismo que cuando usted entra a su casa, o cualquier persona que entre a su casa, lo puede hacer por la ventana o por el balcón. Pero por cierto que lo más razonable es hacerlo por la puerta principal. Pues en el caso del siglo XX, el imperialismo y el colonialismo son la puerta de entrada. Debemos comprender estos procesos históricos para comprender el siglo XX. Digamos que a continuación, se trata de que ustedes recuerden, retroalimenten y refuercen a partir de las imágenes de la infografía que vimos en la guía anterior, de las guerras de las galaxias y de España como una potencia mundial. En que ustedes tienen que escribir su propia definición de imperialismo y colonialismo. Y, por cierto, que deben profundizar en el desarrollo de la guía. Observando nuevas infografías que les van a permitir también deducir qué es el imperialismo y las relaciones, o la relación, si es que una o si son varias, entre este proceso histórico y el tiempo actual que estamos viviendo. Ustedes tienen que dar lectura a esta infografía. Es un proceso en el cual determinados países, particularmente europeos, ya los vamos a reconocer, se expandieron por el mundo, conquistaron continentes como África, como Asia, se apoderaron de las riquezas, de los recursos naturales, y en forma posterior se sumó a Estados Unidos. Todo esto porque estos países estaban participando de la revolución industrial y necesitaban recursos naturales y materias primas para que las industrias funcionaran. vale decir, lo que es desde el café, el algodón, el cobre, cualquier recurso que se extraiga directamente de la naturaleza. Y cabe plantearse lo siguiente, que es con respecto a establecer alguna relación con los tiempos actuales. Yo les voy a mostrar otra infografía en la cual les invito, en consecuencia, a que ustedes reflexionen acerca de los países que aparecen en la imagen. Vale decir, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, España, Portugal, Bélgica. Estos países que protagonizaron, particularmente Reino Unido, también conocíamos como Gran Bretaña, protagonizaron este proceso histórico. ¿Cuáles de estos países permanecen hoy día como primeras potencias mundiales? Esa es una pregunta que bien vale la pena hacerse, ¿verdad? Piénsenlo, reflexionenlo, medítenlo, y enriquezcan su respuesta a partir de ello. Bien, con respecto a lo siguiente, la actividad 3, ¿por qué es posible considerar que los términos de imperialismo y colonialismo pueden considerarse sinónimos? Aquí, con la profesora, buscamos que tú reflexiones, que tú hagas un análisis propio, personal. Vamos a ir acá a Vista, vamos a ir a Zoom, lo vamos a aumentar, y vamos a plantear este texto que hay que leerlo. Los términos colonialismo e imperialismo se emplean frecuentemente como sinónimos para expresar el fenómeno de expansión de las potencias industrializadas durante el siglo XIX. Sociedades estas dominadas por el capitalismo financiero y exportadoras de capitales. Volvemos a Zoom, volvemos a 100%, y, ¿cuál es la idea de esto? Que tú reflexiones acerca de este texto. Estos países europeos se convirtieron en potencias, se expandieron por el mundo, dominaron otros países, extrajeron sus recursos naturales, etcétera. Y todo esto gracias a que había una palabra clave que estaba en juego, ¿verdad? La industrialización, ¿ya? Y el capitalismo. Son palabras nuevas para ti seguramente. Por eso te invitamos a reflexionar sobre ello, a investigar, a enriquecer con tus ideas, con tu propia búsqueda y con tu reflexión. Y luego te planteamos un hipervínculo que tú puedes pinchar, ¿verdad? Para ir a YouTube y en consecuencia puedes observar un video alusivo al imperialismo y colonialismo para desarrollar una comprensión más integral. Aquí hay un solucionario, un ejemplo acerca de una eventual respuesta a la primera pregunta que ya la conocemos que es un ejercicio de retroalimentación y reforzamiento en que, por ejemplo, podríamos decir que a través de la historia ciertos países o un país determinado ha logrado expandirse hacia otros continentes, dominarlos, controlarlos, explotarlos, aprovecharse de sus recursos naturales privarlos de sus materias primas, etcétera, hasta llegar a negarles su libertad, su autonomía. Son los países que se convirtieron en colonias. Recuerden ustedes que Chile fue colonia, ¿verdad? De España. Y cuando Chile era colonia de España no se gobernaba a sí mismo. En el caso de ciencias naturales también tenemos que reforzar y señalar que al igual que en cuanto a la aparición de ser humano en la Tierra, lo que es la evolución misma del planeta Tierra tiene una historia y ha observado etapas y fases. Nos vamos a plantear tres preguntas sobre este tópico. ¿Qué se sabe acerca del sistema solar? ¿Cómo se divide el estudio de la evolución del planeta? e identificar cada una de las eras geológicas y señalar una característica de cada una de ellas. ¿Ya? De cada una de ellas. Acá yo le estoy marcando la dirección de un sitio web donde ustedes pueden ahondar, ¿verdad? Meterse en este sitio, buscar información, recogerla. ¿Ya? Bien. Acá tenemos que revisar la siguiente infografía. Nuevamente vamos a vista, vamos a zoom, aumentamos el tamaño de la infografía y reflexionamos que el sistema solar apareció aproximadamente hace unos 4.600 millones de años y por lo tanto los planetas y el planeta Tierra tienen una data, vale decir, su origen se remonta a semejante cantidad de años, ¿verdad? Imagínense ustedes, 4.600 millones de años es una cantidad enorme de años, sí, ¿verdad? Y por cierto que la evolución del planeta también se divide en espacios de tiempo, son las llamadas eras geológicas, vale decir, tal como la historia del ser humano tiene las edades que ya hemos conocido, la evolución de la Tierra tiene también las edades que son las azoicas donde no existía vida, la proterozoica o arqueozoica, la paleozoica o primaria, la mesozoica o secundaria, la senozoica o terciaria, la antropozoica o cuaternaria. Ustedes se preguntarán qué palabras tan difíciles, ¿verdad? Y por lo tanto se preguntarán tendría que aprenderme estas palabras de memoria y yo les digo y la profesora en representación de ella yo les digo también, no se las tienen que aprender de memoria, sino que tienen que tener una visión general, ¿ya? Por ejemplo, la primera etapa fue la azoica y que corresponde por decirlo así a la primera fase de la existencia del planeta la Tierra y piensen ustedes, piensen lo que significa que en aquella época no había vida y en consecuencia parece difícil concebirlo hoy, ¿verdad? Así fue, les voy a mostrar otra imagen que tiene que ver, esta imagen ya la vimos y les voy a mostrar esta imagen, imagínense haber vivido en la época azoica, ¿ya? Hubiera sido como bañarse en una piscina de fuego, ¿verdad? Es bien difícil bañarse en una piscina de fuego, ¿verdad? Bien, aquí también les presentamos la dirección de un sitio web donde ustedes tienen que también introducirse para recoger, recopilar más información al respecto y como última actividad tienen que elaborar un mapa conceptual de las eras geológicas en la que destaque dos características de cada una de estas etapas, pueden usar Word e insertar formas o también pueden hacerlo en su cuaderno o en hoja de oficio, ¿ya? Vale decir las épocas que ya hemos nombrado, la arcaica o arqueozoica, la primaria o paleozoica, la secundaria o mesozoica, la terciaria o senozoica. Vamos a destacar esas cuatro etapas. Y por último, para profundizar, también les presentamos un hipervínculo que usted pincha acá y le deriva a un sitio web. Y por supuesto que tanto la profesora como quien habla estamos a su disposición para resolver sus dudas. En los correos jimena.ayala arroba liceo guión medio francisco tello punto cl y arturo punto jaque arroba liceo guión medio francisco tello punto cl y una vez que hayan terminado sus actividades y la guía en general la remiten al correo utp arroba liceo guión medio francisco tello punto cl eso es todo que esté muy bien cuídense están en casa pero no están de vacaciones recuerden que están haciendo sus actividades y forjándose un futuro esplendoroso pronto nos veremos de nuevo gracias